Hola, soy Esther Gorjón, soy la vocal nacional de enfermería de SEMES y quería recordaros que dentro de unos días va a ser nuestra cita anual más esperada al Congreso Nacional que tiene lugar este año en Toledo. Desde la sección de enfermería hemos preparado un montón de mesas interesantes sobre la enfermería de urgencias y emergencias, de temas de actualidad y de bastante importancia para la enfermería y también tenemos un montón de talleres y alguna que otra sorpresa, así que os esperamos en Toledo.